Hola, bienvenidos a este video. ¿Te gustaría reducir o aumentar la velocidad del panel TAC-T? Pues si no sabes hacerlo, has venido al lugar adecuado. Además, es muy fácil. Ve al logo de Windows y haz clic sobre el mismo con el botón derecho del ratón. Una vez que salga este menú, vamos a ir a Configuración. Vamos a Bluetooth y Dispositivos. Dentro de Bluetooth Dispositivos vamos a buscar Panel TAC-T y desplegamos el menú. Ubicamos velocidad del cursor y ya tenemos esta barra con un deslizable para elegir la velocidad que queremos. 10 sería el cursor más rápido. Con el número 1 el cursor se moverá muy lentamente cuando lo movamos con el panel TAC-T. Ya puedes cerrar y continuar con tus tareas habituales. Cub sådan. Calderas de una barra junto a la separación. Gracias por ver el video.